Mortis y Mace y así un combo Un combo así que Renta estar juntos, ¿sabes? Renta jugar ahí Juntillos Que fea skin tienes de rico, cámbiala, a ver, en verdad tienes Bastante razón, eh O sea, me jode darte la razón, pero Eso es un facto, tío Eso es un facto, tío Eso es un facto, ponte más un gadget No, eso es pasarse, tío Eso está feo ¿Alguna vez has estado en una situación así de heavy De la que hablabas antes? No, sinceramente no Yo creo que en Barcelona Menos de que lo busques En plan, no sé A mí si me atracan A ver Yo si me atracan, tengo dos Modus operandi Si veo que es una situación fea Le doy todo de puto una Si veo Que como hay alguna tienda cerca O algún local, algún bar, algún restaurante Ahí sí que me pongo a correr Como un perro, si está muy cerca Porque llego Pero Normalmente Darle todo y ya, tío Normalmente darle todo y ya Si veo que Tal Yo correr Tengo un buen sprint, eh Pero si lo veo Si estoy encerrado Ni de coña O sea, ya está Le das todo y ya está, tío O sea, vale Pierdes tu móvil Tu cartera Sí, es una puta mierda Sí, pero es que Lo otro es perder la vida, ¿sabes? O llevarte Yo que sé No te vale la pena, tío ¡Bruuu! ¿Por qué estamos tan encerrados? ¿Por qué se ha pillado Shelly? ¡Tío! Que nos ocultes con quien vas a vivir De Grefg lo filtro ¿Y quién ha dicho? Lo de Grefg, vale Él vive en Andorra ¿Pero es adivino o qué? ¿Cómo lo sabe de Grefg? Pero porque han piqueado Porque ha piqueado Shelly De primer pick O sea, el draft ha ido Surge primer pick Shelly rico Yo he pillado rico Porque está roto Pero es que ha pillado Shelly De first pick He fallado un básico de cerca Eso lo he visto bien, ¿no? Lo he visto mal Se piensa que está jugando la beta Que la Shelly y el Bull Podían fallar Porque no había auto Pero ha fallado de cerca No sé, hemos perdido O sea, ya está Voy a tirar el botón del pánico Porque son gallos infinitos Pues para tenerlo ahí Lo tiro Qué buena, loco Qué buena, Dios Entre Juan PBL Y el otro, tío Aquí quita 3700 Se les fui De cerca Hostia Qué guay, ¿no? No cubras derecha, ¿eh? Vete más lejos, tío Qué partida más guapa, tío Buena ulti Muy bien, sube el balón Regálales el gol Muy buena Sube el balón O sea, nos están dando por atrás Y tú se la subes Nice El Naide este es un puto tóxico de mierda Stream Sniper Guay No tires la hipercarga Estamos a punto de perder No la tires Y el like me va a caer a mí Pero bueno 1-15 Me va a caer a mí Like Tres, bro Es que mira este puto equipo, tío 1-15, bro ¿Quién es ese, du? ¿Era un dúo? ¿Cómo se llamaba? ¿Creéis que está buscando partida? ¿Por qué no me acepta? Kuruma 21.000 copas Récord 8.000 puntos 2.500 victorias Creación de la cuenta 2020 Máximo de victoria en desafíos Tres Brawlers Frank No será una cuenta secundaria ¿Me das un besito, mi amor? ¿Creéis que es un smurf? Tengo una enfermedad terminal Es tan malo Mi más pleno deseo Es que saludes a mi madre Lady Suárez Que ella Y yo somos muy fans tuyos Ya que me queda Mi último día de vida En este misero mundo Ayúdame con eso Trevor Te quiero Un saludo a Lady Suárez Imagínate que se habla Un modificador de gadgets infinitos Y que un random Se escoja uno sin gadgets Bro Eso Eso se ha visto, tío Eso se ha visto, tío En la historia de Brawl Stars Ah, es español Pero, bro Vamos a hablar tú y yo, hermano Time to shred some foes ¿Se nos da una? ¿Se va a hablar tú? ¿Se va a cambiarle? At известan Una? ¿Pero por qué me pone con uno de Colombia, tío? ¿Pero que está con VPN o qué? ¿Actualmente que también está Penny actualmente? ¡Penny, bastante mal, tío! Te he subido un vídeo hoy a YouTube hablando de Penny ¡Pero! Aquí van en dúo, tú ¡Pero! Ese dúo era bueno, ¿eh? Ese dúo era histórico, tío Ese dúo, ¿eh? ¡Hostia! 1'15 y 3'12 o 3'13 Yo qué sé, tío ¡Buah! Ese dúo iba duro, ¿eh? Venga, Gruma, tío Un abrazo, brother Un abrazo, tío Cuídate, máquina Cuídate, amigo ¡Fua! Es que casi que era peor el Gale, ¿eh? No sé quién era...